Mi nombre es Alfredo Vázquez Vázquez, diputado federal electo por el Distrito 3, con cabecera Ococingo, Chiapas. Vengo a comprometerme con el pueblo de México para estar en este poder legislativo y poder seguir construyendo el segundo piso de la Cuarta Transformación. Yo soy diputado federal indígena, hablante de la lengua maya tzeltal, por lo tanto traemos esta agenda para que en este momento histórico que estamos viviendo en el país realmente podamos materializar los derechos plenos de las personas indígenas y del pueblo afromexicano. Por eso en este momento hemos estado muy puntualmente atendiendo a esta reforma, este paquete de reformas que el Presidente de la República ha enviado al Poder Legislativo y estamos aportando también de nuestra parte para que se puedan robustecer estas propuestas legislativas. Y por otro lado, atento también a esta reforma al Poder Judicial que hoy se está desarrollando encuentros, foros en distintos lugares, en todo el territorio nacional y particularmente nosotros como legisladores indígenas estamos en la inclusión en este proceso también de cambios profundos para que se logre tener esta perspectiva intercultural. Porque los juzgadores, los administradores de la justicia también deben tener en cuenta que hay más de 23% de indígenas en el país, por lo tanto deben de haber administradores y procuradores de justicia en estos espacios importantes para lograr hacer justicia con el pueblo de México. Esa es la verdadera inclusión, por lo tanto con eso vamos a empezar, por supuesto que tendremos mucha agenda, que estamos trabajando también de la mano con el pueblo. Sería por lo pronto, agradezco esta entrevista, muchas gracias.